Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Esas preguntas se refieren a si Roque era o no agente de la seguridad, ¿verdad? Sí. Ellos quieren saber si Roque era ya agente del gobierno cubano al llegar a los Estados Unidos o si por el contrario fue reclutado de Miami. Pero además, intentan descubrir si actuaba solo o si tenía otros cómplices plantados entre los exiliados. Ciertamente, debes cuidarte ahora más que nunca. Ellos incluso han llegado a sospechar que el FBI tiene otros informantes infiltrados en los grupos del exilio. ¿Vino muy bien tu ruptura pública con Roque antes de que él se fuera para Cuba? Claro, Olga. Eso respondió a un plan estratégicamente trazado. Debí aparentar una ruptura con Roque para evitar futuras sospechas sobre mi persona. Realmente eso me ha servido de mucho. Ahora vamos. Te llevaré para la casa. ¿Y tú qué vas a hacer? Tengo una entrevista con Alex Barbeito y Al Alonso, los agentes del FBI que gracias a mi información desmantelaron la banda de narcotraficantes que se escondía en el PUM. ¿Y para qué será esa entrevista? No lo sé. Pero pienso que debe tratarse de algo relacionado con la ida de Roque hacia Cuba o de la entrevista que le ofreció a la prensa internacional allá en La Habana. Según las palabras del propio Basulto, el FBI no salió bien parado de esta. Me preocupa esa reunión con esos oficiales, René. Debes tener cuidado. Los tendré, Olga. No te preocupes. Nos vemos más tarde en la casa. Siéntese, señor René González. Mr. González, imagino que no tenga ni la más remota idea del motivo por el cual lo hemos citado hasta aquí. ¿Me equivoco? No, no se equivoca. Y no le niego que me sorprende esta citación de ustedes. Habíamos quedado en que una vez desarticulada la banda de narcotraficantes del PUM, no volveríamos a vernos. Señor González, gracias a usted pusimos en hacker al líder contrabandista Héctor Biamontes, a quien hacía tiempo teníamos chequeado, pero contra quien no podíamos actuar por falta de pruebas. Y es, Mr. González, y se haremos claros con usted. El FBI, producto de los tristes episodios del día 24 de febrero, ha salido con la imagen doblemente afectada. De un lado, por la opinión pública en general, por haber reclutado a un agente sin saber que se trataba de un oficial de inteligencia del gobierno cubano. Y de otro, con la totalidad del exilio, cuando Roque reveló que recibía pagos del FBI por espiar la Fundación Nacional Cubana Americana a los hermanos al rescate y al movimiento democracia. Bien, ¿y qué tengo que ver yo con eso? Le hemos citado aquí para hacerle una propuesta. ¿Una propuesta? Una propuesta, sí. Queremos proponerle algo muy delicado. ¿Qué es eso tan delicado que quieren proponerme? Mr. González, le proponemos que sustituya a Juan Pablo Roque como informante en las organizaciones anticastistas en que está actuando. Acepta. Ante la pregunta hecha por el oficial, René parece meditar. Los dos oficiales del FBI cruzan en silencio sus miradas como si ambos esperasen con ansiedad la respuesta. Finalmente, René parece decidirse. Necesito algunos días para reflexionar sobre esto. Deben entender que se trata de algo realmente serio. Lo entendemos, señor González. Piense en lo que le hemos pedido. Espero que al final acepte usted la noble misión que hemos puesto en sus manos. De más está decirle que será remunerado como merece. Bien. Si no hay otro asunto que tratar, me retiro. Hasta luego. Hasta luego, Mr. González. Nos mantendrános en contacto. Estoy seguro de que aceptará. Conozco a esta gente y puedo asegurarte que por unos pesos son capaces de hundir a su madre. ¿No oíste cómo fue su despedida? ¿Oíste, Barbarito? Dijo, hasta luego. Eso es señal de que volverá a vernos. Entonces, ¿era para eso? Así es, Olga. Realmente era lo que menos esperaba. ¿Y qué piensas hacer, René? ¿Aceitarás? Les pedí unos días para reflexionar sobre su propuesta. Mi único objetivo en esto es consultar a La Habana sobre cómo debo reaccionar. Creo que es lo mejor que hace. Es bastante delicada esta situación. René, ¿y si se trata de una prueba que quieren hacerte? También he pensado en eso, Olga. ¿Cómo son esos agentes? Entonces, ¿los habré visto antes? Puede que sí. Han estado en algunas reuniones a las que me han acompañado. Alex Barbeito es joven. Tiene entre 25 y 30 años. Es de pelo castaño, estatura media. Es dinámico. Y no tiene ninguna señal física visible. Alonso, por su parte, debe tener unos 45 años. Es fuerte y alto, pero no llega a ser atlético. Está encanecido y su voz es algo afeminada. Pero no su gestos. Es metódico y pausado al hablar. Parece más analítico que Barbeito. Tal vez los haya visto, sí. No sé, pero... Creo que no debías aceptar ese trabajo que ellos te proponen. Es lo que pienso sugerirle a La Habana. No me parece lógico que uno apoya a un grupo con el cual supuestamente tiene afinidad de ideas y objetivos y de un día para otro acepte espiar ese grupo. Eso me parece tan bajo que los agentes del FBI estarían locos si se confiaran en mí en caso de que yo aceptara la propuesta. ¿Entonces? Eso. Voy a proponerle al centro principal negarme a apoyar al FBI. Actuaron como Olga Lidisbel Rosado del Sol René Misael Montano Barbeito Jorge Chemendía Alonso Manolo Ramos Musicalización Jailer Cañizares Grabaciones Olguita Hidalgo Efectos de Estudio Michelle de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Tú eres mi mano Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.